Y fue en aquel momento cuando yo reconocí que tú estabas así esperando que solo llegara yo. Fue en aquel momento justo que tú me miraste que yo quedé prendado y tan enamorado. Yo voy, por eso te digo hoy que solamente tú me apasionas, que solamente tú me impresionas, que tú solamente eres la única que puede hacer que yo caiga en tus brazos y en tu red. Soy una pequeña mosquita que cae en las redes de tu miel y pienso que es lo mejor que me pudo pasar a mí, que me pudo pasar a mí. Ahora para acabar te digo que voy a empezar una vida nueva para ti, una nueva vida llena de amor. Y fue en aquel momento cuando yo reconocí que tú estabas así esperando que solo llegara yo. Fue en aquel momento justo que tú me miraste que yo quedé prendado y tan enamorado. Yo voy, por eso te digo hoy que solamente tú me apasionas, que solamente tú me impresionas, que tú solamente eres la única que puede hacer que yo caiga en tus brazos y en tu red. Soy una pequeña mosquita que cae en las redes de tu miel y pienso que es lo mejor que me pudo pasar a mí, que me pudo pasar a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!